¿Cómo hacer una sopa de huesos? Sería suficiente, pero si queremos que esté bien cargada podemos echarle varios Ya luego les mostraré una utilidad extra que pueden darle a los huesos Vamos a tirar los huesos a la olla Y vamos a aprovechar en preparar un poco de fuente de carbohidratos En este caso papa Y la vamos a cortar con mucha arte Le agregamos las papas a la sopa Podemos ver como el hueso está liberando sus propiedades Aprovechamos en hacer un poco de camote y huevos para acompañar Como les mencioné en un video anterior Les recomiendo siempre cocinar de frente para 3 días Así se aseguran que nunca les falte comida y ahorran tiempo cocinando También vamos a cocinar un suculento bife angosto con un poco de chancho En total estamos cocinando unos 4 kilos de bife y unos 2 kilos de chancho Esta va a ser nuestra fuente de proteína los siguientes días Como pueden ver invertimos en un nuevo horno Que nos permite cocinar a mayor escala para poder mantener las ganancias Luego dejamos el horno a unos 180 grados por unos 40 minutos a una hora Para que te guíes puedes ir revisando el color de las carnes Para saber si ya están listas Y si no tienes puta idea de que color deben de tener El olor a quemado te va a avisar que ya es hora de sacarla Vamos a hacer también 2 litros de té verde con 8 filtrantes Para acompañar las comidas Y acá tenemos el resultado final La sopa que podemos acompañarla con verduras También la podemos acompañar con cualquier tipo de carne para mayor valor proteico Tenemos varios tuppers con bife y con chancho Los huevos Un par de paltas que van a ser luego la fuente de grasa Recuerden que en su dieta nunca pueden faltar las grasas Tenemos también los camotes Y la papa que ya está dentro de la sopa Todo esto va a ser nuestro alimento de los siguientes días Si tu cocinas de esta manera te puedo asegurar que no te va a provocar comer un fast food O cualquier comida chatarra Porque ya vas a tener comida rica y saludable en casa durante los siguientes días Acá tenemos la sopa que les mencioné Lo que me gusta de esta sopa es que te sacia por más tiempo Te facilita comer tu fuente de proteína porque suaviza la carne Y puedes incluirle tus papas y verduras Y con los huesos que sobraron de la sopa les puedo sugerir que se los den a su perro El perro se los va a agradecer Es mucho mejor que comprarle uno de esos huesos de juguete Es más barato y aparte el animal ya no les va a destrozar la casa Porque va a estar entretenido jugando con el hueso Pueden ver como se lo come con pasión Y aparte que también le ayuda a desarrollar la mordida Mucho más fuerte para imponer respeto Si les gustó el video pueden darle like y compartir No olviden suscribirse al canal de YouTube Estoy como José Balta Y cualquier duda que tengan en dietas, entrenamiento o suplementación Pueden hacerle al siguiente whatsapp